Bienvenido a la semana donde trataremos el tema de anamnesis y la historia clínica fisioterapéutica. La historia clínica en fisioterapia como en cualquier de repente otra especialidad en el ámbito sanitario, en el ámbito de salud, es considerada una de las partes de hecho más importantes, porque es el eje o el cimiento fundamental. Pues sin ese instrumento de hecho se va a complicar, va a ser más difícil el de poder tener toda la información necesaria del paciente para poder llegar a un adecuado diagnóstico y de acuerdo a este diagnóstico tratarlo adecuadamente, considerando que la persona o la intervención que vamos a hacer al paciente es un ser humano único, independiente, que tiene diferentes características a las demás personas. En tal sentido, vamos a mencionar que la historia clínica es un documento de hecho médico legal que contiene todos los datos biopsicopatológicos de un paciente. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que ese documento puede ser solicitado por las instancias correspondientes para hacer las averiguaciones correspondientes sobre el seguimiento, la evolución de la persona. Asimismo, la historia clínica es la narración escrita, ordenada, clara, precisa, detallada, de todos los datos relativos a un enfermo anterior. Estos pueden ser, de hecho, sus datos anteriores, actuales, tanto de la persona como de su entorno familiar, que sirven de juicio definitivo de la enfermedad actual. O sea, con esto vamos a recabar esa información, cuando el paciente nos va mencionando, nos va relatando tanto él o la persona que lo acompaña o el familiar para ilustrarnos y transcribirlos a este documento que es la historia clínica. También la historia clínica viene a ser el arte de ver, oír, entender y describir la enfermedad humana, porque mediante ese documento nosotros podemos percibirlo, no necesariamente preguntar, sino podemos observarlo y anotar en esta historia qué es lo que nosotros encontramos en la evaluación del paciente, para que quede escrita de esta manera y poder dar con el diagnóstico establecido. Partes de la historia clínica en fisioterapia. Estos vienen a ser lo que son algunas indicaciones, qué es lo que debe tener una historia clínica. Solamente es una referencia, no es que todas las historias clínicas van a tener la misma clasificación. Algunas pueden tener algunos datos más que es necesario para esa institución o para la persona, o otros pueden tener menos. Y dentro de estas partes, de hecho lo primordial es la observación que va a tener el profesional para evaluar al paciente. Tenemos la anamnesis, la parte de la inspección física que se da al paciente, la exploración de la movilidad articular, de hecho que lo va a realizar el profesional, la exploración de la fuerza muscular que se va a realizar entre la observación y la auscultación y la evaluación, la exploración física en general, la valoración neurológica y algunas pruebas complementarias que se van a añadir en esta evaluación de la historia clínica. Ahora vamos a detallar cada una de las partes. Vamos a empezar con lo que es la observación, el cual nos va a dar la información del balance general y sintomático a nivel corporal, emocional, personal y social del paciente, en la cual nosotros vamos a poder observar mediante la expresión facial nada más, qué problemas tiene el paciente. El estado de ánimo, cómo va a estar el paciente, los medios auxiliares, la evaluación corporal estática y dinámica. O sea, qué quiere decir que nosotros vamos a tener con esta parte un ojo clínico, observar desde el momento que ingrese el paciente, cómo se expresa, cómo se sienta, cómo se incorpora, cómo está en posición bípeda. Todo eso tenemos que nosotros poner en la historia clínica, por eso es importante, porque el paciente a veces no nos va a decir todo y nosotros tenemos que sacar esa conclusión mediante la observación. También tenemos la anamnesis, que es el proceso para recoger la información ordenada, detallada y cronológica del estado actual de salud del paciente. Aquí vamos a anotar específicamente los datos generales, después del paciente, lo que es el nombre, la fecha de nacimiento, la edad y después vamos a anotar lo que es el historial médico. Si ha tenido anteriormente, qué problemas ha tenido antes de esta enfermedad y también nos va a mencionar lo que es el dolor del paciente. Asimismo, tenemos que ver lo que es la inspección correspondiente a lo que es la piel, el estado general de la zona, la alineación articular, las simetrías y anormalidades que pueda tener el paciente en situ, en el momento. También tenemos que ver lo que es la exploración de la movilidad articular, las características de este movimiento, si hay limitación o lo cumple totalmente, la calidad del movimiento. Puede ser un movimiento de repente con muchas alteraciones o de repente con muchas limitaciones. El dolor que vamos a evaluar, que lo hacemos por diferentes estadios, si es del 0 a 10, si es un dolor muy agudo, muy crónico, es un dolor imperceptible. También vamos a desarrollar lo que es aquí la evaluación de la hipertonía muscular, si está aumentada el tono muscular, a eso le llamamos hipertonía o si está disminuida, que es la hipotonía. También vamos a evaluar lo que es la movilidad activa y pasiva, cuando uno mismo lo realiza o el movimiento es realizado por el paciente o va a ser ayudado por otra persona. Todo esto es lo que va a corresponder y tenemos que anotar en lo que es la historia clínica. Con respecto a la exploración de la fuerza muscular, también es un elemento fundamental en el campo de nuestra especialidad. Nosotros tenemos que evaluar la fuerza que tiene el paciente desde un grado 0 hasta el grado 5, en el cual el grado 0 nos va a determinar la ausencia total del movimiento, donde no vamos a percibir ningún tipo de contracción muscular. El grado 1 corresponde cuando hay inicios de contracción sin movimiento articular. Para eso nosotros tenemos que palpar, evaluar lo que es el músculo, tocarlo, para ver si hay una ligera contracción. En el grado 2, donde vamos a ver que el movimiento activo en ausencia de gravedad, el paciente va a poder realizar algunos movimientos, de repente sin completar el rango articular, y estos movimientos tienen que ser sin gravedad. En el grado 3, que es el grado regular, vamos a ver que los movimientos son activos contra la gravedad, o sea, quiere decir que los movimientos van a ser de abajo hacia arriba, venciendo lo que es la gravedad, y tienen que completarse el rango articular. En el grado 4, vamos a observar que los movimientos van a ser contra la gravedad y venciendo una ligera resistencia, la cual puede ser manual o instrumental. Después tenemos que ser grado 5, donde el paciente va a tener toda la fuerza necesaria para vencer una resistencia máxima, o vencer lo que es la potencia muscular. Eso corresponde a los 5 grados de revaluación muscular. Después también tenemos que ver sobre la palpación mediante, que nos va a dar un medio de diagnóstico. Nosotros tenemos que aprender a tocar, a buscar y encontrar determinadas fibras musculares, en lo que corresponde al músculo, para poder ver si en sí el paciente está realizando ese movimiento con los músculos principales o los músculos accesorios. Por eso debemos aprender a palpar, para eso nos sirve lo que es la asignatura de anatomía. También en lo que se refiere a esta anamnesis, vamos a tener que saber valorar la parte neurológica, en el cual tenemos que evaluar la parte de la sensibilidad, la sensibilidad tanto superficial como la sensibilidad profunda, para ver si el paciente tiene o no esta actividad normal o está alterada. También tenemos que mencionar o evaluar el componente motor, cómo realiza los movimientos en forma de bloque, con movimientos disociados, con movimientos grupales o individuales. También tenemos que evaluar la parte de los reflejos, si estos reflejos están alterados, están incrementados, están disminuidos. Entonces todo esto nos va a dar el componente de la valoración neurológica en un paciente. También nosotros tenemos que basarnos mediante pruebas complementarias, como son las pruebas de laboratorio, que nos van a servir para ver si el paciente tiene o no una alteración. La parte de la ecografía correspondiente a las partes blandas, si tiene o no instalado una alteración. También, mediante las pruebas, vamos a solicitar y pedir, y nos van a servir como base de diagnóstico, las tomografías axiales computarizadas, las resonancias magnéticas, la radiografía, para dar también un diagnóstico establecido correspondiente a lo que es el diagnóstico funcional de una patología. Al realizar los diferentes procedimientos para hacer una adecuada evaluación y tener los datos certeros en lo que es una historia clínica, de todas maneras de uso fisioterapéutico, debe de considerarse las siguientes referencias, ¿no? Que tenemos que tener bien claro qué vienen a ser los síntomas y los signos, ¿no? Nosotros también para poder evaluar adecuadamente. Debemos tener preciso estos términos, ¿no? La sintomatología viene a ser la referencia subjetiva que da el paciente sobre su percepción, ¿no? Es cuando yo le pregunto a ver qué es lo que siente, me puedes mencionar qué problemas tienes, esos vienen a ser los síntomas y los signos vienen a ser las manifestaciones objetivas clínicamente fiables y observables, ¿no? Los signos puede ser cuando yo le tomo la temperatura, le palpo lo que es la parte del segmento corporal, esos son objetivos que me van a dar una certeza, ¿no? Para poder dar con un diagnóstico bien establecido. Ahora, les voy a mostrar, les vamos a presentar un caso clínico para que ustedes lo puedan analizar y ver, sacar sus propias conclusiones, ¿no? Vemos, ¿no? Paciente mujer de 37 años de edad que acude a un centro de rehabilitación diagnosticada clínicamente con lo que es una condromalacia rotuliana, ¿no? Presentando un cuadro de dolor en la cara anterior de la rodilla derecha. Entonces, viendo ya este casito, ¿qué es lo primero que haríamos, jóvenes, ¿no? Para poder establecer lo que es un diagnóstico fisioterapéutico adecuado, ¿no? Entonces, nosotros vemos con respecto a ese caso clínico, ¿cuáles vendrían a ser los síntomas referentes? Uno de ellos viene a ser lo que menciona, ¿no? El dolor en la zona anterior de lo que es la rótula, ¿no? Que aparece al forzar la flexión de la rodilla y al iniciar la marcha tras un periodo de reposo, ¿no? Es cuando se incorpora, cuando inicia el proceso de la marcha. Otro síntoma sería el dolor en determinados gestos durante su práctica deportiva, ¿no? Durante la carrera, al realizar la patada de brasa en natación y en determinados gestos durante la práctica de danza contemporánea. También pueden ser la presentación de los síntomas. También, además, presenta sensación de bloqueo en la rodilla y de chasquido en determinados movimientos de su vida cotidiana, ¿no? Que presenta la persona. Ahora, en la exploración física que le vamos a realizar, vamos a evaluar lo que es la postura estática con caderas en rotación interna y rodillas en valgo. También en esta exploración física va a presentar, dicen, no existe dismetría de caderas. Ustedes están al mismo nivel, ¿no? Son las caderas. También vamos a ver que no se observa derrame ni alteraciones tróficas en la rodilla, ¿no? En la cual nosotros vamos a palpar, pensé o no, acumulación de líquido. No presenta dolor en cóndilos ni en tibia. Dolor a la palpación en zona de la rótula, ¿no? También vamos a explorar que va a haber lo que es un balance articular completo y balance muscular de 5 sobre 5, que está casi normal. El signo de Solen va a salir positivo. El test de cajón anterior y posterior. También vamos a ver en esta exploración física lo que es la disminución de la movilidad articular de la cadera en últimos grados de rotación externa y abeducción. También vamos a ver lo que es un valgo dinámico de rodilla, ¿no? Buena estabilidad de la rodilla con apoyo monopolar. También vamos a ver el déficit de estabilidad en caderas en apoyo monopodal. También vamos a ver de qué es la hipertonía en cuadríceps, tensor de la fascia lata y glúteo medio, ¿no? Es correspondiente todos estos aspectos a la exploración física. Y ya como conclusión de esta clase correspondiente a la anamnesis y a lo que es la historia clínica, vemos que la historia clínica no solamente se realiza al inicio, también durante y al final de la sesión. O sea, en todo proceso vamos a estar evaluando, ¿no? Para poder recoger la información de vida certera, ¿no? Que el paciente nos describa como positiva o negativa. Sus inquietudes, sus percepciones o sus sensaciones nos hará valorar si realmente el tratamiento pautado es el correcto o si por el contrario tiene que modificarse para el desarrollo de las siguientes sesiones. Con esto queremos decir, ¿no? Que la evaluación va a ser en todos los procesos, en todas las sesiones de terapia física. También la otra conclusión será, al tener la información de las diferentes sesiones, podremos comprobar si de verdad se han cumplido los objetivos que se tenían tanto el paciente como el fisioterapeuta. Nosotros, cada tratamiento, cada sesión, como dices, es una constante evaluación, ¿no? Que nos podemos, mediante eso, poder modificar, poder cambiar, mejorar, ¿no? Porque es constante la evaluación, es cada sesión. También la importancia es resaltar que la historia clínica para todo profesional de la salud es de tanta importancia, ¿no? Y lo que se quiere es que el paciente también tenga presente que cuando más sepa el profesional que lo atiende del problema que lo aqueja, más eficiente será su abordaje. También nosotros, como profesionales, podemos mencionarles que la historia clínica es un documento que constantemente va a ser, de repente, modificado día tras día de acuerdo al proceso de la recuperación del paciente porque cada paciente es individual. Nosotros podemos tratarnos un objetivo, ¿no? De aquí a una semana, aquí a 10 sesiones o a 15 sesiones, pero eso también se va a variar. Como les digo, en una sesión puede mejorar mucho el paciente o puede tener muchas limitaciones, joven. Entonces, tratemos de valorar constantemente para que nuestros resultados sean en el menor corto.